El Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón Los judíos rodeándolo le preguntaban ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente Jesús les respondió Se lo he dicho y no creen Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Demosle un fuerte aplauso a la palabra Que hemos proclamado en esta mañana Queridos hermanos y hermanas Nos encontramos en este martes De la cuarta semana del tiempo de la Pascua La palabra de Dios nos está hablando en el Evangelio de Juan En el capítulo 10 Ya llevamos varios días leyendo el capítulo 10 En esta lectura continuada Y vamos encontrando los elementos Para ser verdaderos cristianos El primer elemento nos lo da el Evangelio Dice Jesús Se lo he dicho y no creen Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí El primer elemento realmente en nuestra vida cristiana Tiene que ver con creer Creer no es solamente decir yo creo Creer no es solamente profesar el credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creer como lo expresa la palabra de Dios Tiene que ver con la adhesión Tiene que ver con la incorporación de nuestra vida A Jesucristo Creer es más que profesar con los labios Que yo creo en Jesús Porque todos creemos en Jesús Pero no todos vivimos en Jesús Todos sabemos que existe Dios Pero no creemos en el poder Ni en la fuerza Ni en la autoridad de Dios en nuestra vida Fácil decir yo creo Difícil caminar en el Señor Por eso quienes están escuchando a Jesús Le están preguntando Dino si tú eres el Mesías Y Jesús les está diciendo Se los he dicho mil veces Se los he mostrado con palabras Con gestos Con milagros Con signos Y ustedes en su cerrazón En su terquedad En su necedad En su obstinación No han sido capaces de reconocer De reconocer que yo soy Y vuelve a decirles Jesús Ustedes no creen Se los he dicho y no creen Se lo dijo el domingo Lo dijo ayer lunes Y lo vuelve a decir hoy martes La primera clave Para nuestra vida cristiana Tiene que ser Creer Pero estamos entendiendo Que creer es adherirnos Creer es sujetarnos A Jesucristo Creer es incorporar Nuestra vida en Él Y caminar en Él Y vivir de Él Y hablar de Él Y pensar en Él Nuestra vida toda Tiene que estar Llena Saturada Colmada De Jesucristo Y de eso Tenemos que dar fe Y de eso Tenemos que dar testimonio Con nuestras palabras Y con nuestros hechos Tenemos que cantar Las maravillas Del Señor En nuestra vida El Salmo En su antífona Nos decía Alaben al Señor Todas las naciones La primera clave Para ser cristianos Es creer Pero está comprendiendo Que creer Es adherirse Seguir a Jesucristo Ir en pos de Jesucristo La segunda clave Para ser cristianos Nos la da El Salmo En su antífona Alaben al Señor Todas las naciones La alabanza Tiene que ver Con el reconocimiento Profundo De la grandeza Y la soberanía De Dios En nuestra vida Alabar Es reconocer La grandeza Y la soberanía De Dios Actuando Permanentemente En nuestra vida Tenemos que alabar A Dios Por lo que Él Hace En nuestra vida Y que hace Dios En nuestra vida Pues nos da vida Nos da salud Nos da alegría Nos da gozo Nos da familia Nos da alimento Nos dio un bello día Nos dio agua Para bañarnos Cierto Nos dio alimento Ahora el desayuno Tantas y tantas Son las maravillas De Dios Y el texto Nos está diciendo Alaben al Señor Todas las naciones Es decir Reconozcan la grandeza Reconozcan la soberanía De Dios Que actúa Permanentemente En usted Por eso Los labios Tienen que estar Jubilosos Los labios Tienen que estar Llenos de alabanza Por lo que El Señor Hace en nuestra vida Y tenemos que cantar Y tenemos que contarle Al mundo Las grandezas Las maravillas Los prodigios Los portentos Los milagros Los beneficios Las bendiciones De Dios En cada uno De nosotros Seguramente Si pasamos Aquí adelante A decir Que ha hecho Dios En nuestra vida Aquí nos pueden dar Las diez de la noche Porque son Tantas Y tantas Y tantas Las maravillas De Dios Que nosotros Estamos llamados A alabar A agradecer A elevar Nuestra oración A Dios Para decirle Gracias Te amo Bendito seas Poderoso eres Señor Porque nuestra vida Está llena De ti Porque a pesar De las circunstancias Tú nos levantas Porque a pesar De las circunstancias Que son difíciles Nos socorres Nos auxilias Y ninguno De los que está aquí Puede decir Que Dios No ha escuchado Su vida Levante la mano A quien Dios No haya escuchado Todos Creo que Hemos escuchado La voz De Dios Y hemos reconocido Que Él nos Escucha Porque nos socorre Nos sustenta Porque si usted Se siente mal Ahí está el Señor Aliviando Su vida Por eso El Salmo Nos dice Alaben al Señor Canten Cuenten Díganle Al mundo entero Que hay un Dios Poderoso Que actúa Permanentemente En su vida No crea Que Dios Se cansa De actuar No crea Que Dios Tiene horario En su acción La acción Salvadora Amorosa De Dios Es Permanente Y de eso Usted y yo Tenemos que dar Testimonio Creer Adherirnos Al Señor Y alabar Permanentemente La gloria Del Señor Amén